Miren, ahí, la capital del estado, está bien, se puede ver la ciudad. Todas estas islas, ahí se pueden ver. La isla de Maui está hacia allá, y así, son siete las islas. Así es, el estado de Hawái no es solo una isla, es un archipiélago de siete islas. Esta es la más grande, llamada Hawái, o Big Island, pero no es la más poblada. De hecho, tiene muy poquita gente. La más poblada es esta, que es una de las más chicas, la isla de Oahu. Pero aquí está la ciudad de Honolulu, y tiene más de un millón de habitantes, conformando así más de un 70% de la población del estado. Pero no siempre fue así. Hace dos mil años, este grupo de gente, del área de Polinesia, en Canoas, por el Océano Pacífico, llegaron a estas islas. Todas estas islas se unieron para formar el reinado de Hawái. Esta unificación sucedió bajo el mando del rey Kamehameha. Sí, ese era su nombre legal. Y ya sé que estás pensando, ah, pues los creadores de Dragon Ball se inspiraron en su nombre. No, no, no. Fue la mamá del rey Kamehameha la que se inspiró en Dragon Ball para ponerle el nombre a su bendición, que después se convertiría en rey. Bueno, continuamos. Y crearon una nación con cultura muy única y bonita. Los hawaianos. Y así se la pasaron bien chévere hasta que pasó lo inevitable. Llegó la religión europea. En este caso, misioneros cristianos del imperio británico mayormente. Pero los hawaianos los recibieron muy bien. Y muchos se convirtieron al cristianismo. Cabe mencionar, esto no lo hicieron por la fuerza. No los evangelizaron con una inquisición impuesta. No. Ellos solitos adoptaron el cristianismo voluntariamente. Y estaban en muy buenos términos con el imperio británico y con todos los colonizadores en general que venían. Les cayó también el cristianismo y los británicos que hasta en la bandera oficial del estado de Hawái le incorporaron la bandera británica. Vean, esa es la bandera oficial, la original del reinado de Hawái. Y la conservaron después que se convirtieron en estado. La bandera oficial del estado de Hawái. Hasta ahí todo muy chévere. Nadie tiene ningún problema. Pero después se empezaron a ver más allá de evangelizar a las personas. Y comenzaron a querer hacer negocios. Lo cual tampoco tiene nada de malo. Si se hace de una forma humana hacia los habitantes y respetuosa y responsable hacia el medio ambiente. Bueno, comenzaron a hacer negocio con sus plantaciones. Y empezaron a ver obviamente esos conflictos entre gobierno y persona que quiere explotar la tierra. Y fue aquí cuando se estableció esta popular marca DOL en inglés. Con sus plantillos que eran mayormente piña y caña de azúcar. Se volvieron tan poderosos y adinerados que los dueños de DOL formaron sindicatos que tuvieran suficiente influencia para crear leyes que los beneficiaran a ellos sobre la población local. Por ejemplo, le permitían a extranjeros comprar tierra en Hawái. Y así, tres cuartas partes de Hawái pasaron a manos extranjeras. Y otras leyes astutas que provocaron que dos terceras partes de los hawaianos perdieran su derecho a votar. Aún así, se la llevaron tranquilo por unas cuantas décadas. Hasta que los hijos de los misioneros e inversionistas ya nacidos aquí en Hawái, bajo toda definición política, son hawaianos, pero de origen europeo, ya no nativos hawaianos. De hecho, tenían términos para esto, Hawaiian y Islander. Islander, o isleño, es el que nació en Hawái de padres de cualquier parte del mundo, trabajadores traídos de los plantillos de todo Asia. Y los hawaianos, que son los descendientes directos de los habitantes originales. Esta milicia en contra del gobierno de Hawái eran isleños, de origen europeo, todos. Fue esta milicia la que obligó al gobierno de Hawái a firmar acuerdos que ponían a los hawaianos por debajo de ellos. De hecho, uno de estos se llamó el Tratado de la Bayoneta, por si queda alguna duda de cómo los convencieron a que firmaran. Querían cambiar el curso de los ríos para utilizar todo el agua para sus cosechas, no podían porque no los deja el gobierno de Hawái. Querían pagarle mucho menos salario a sus trabajadores para maximizar ingresos, no podían porque no se los permite el gobierno de Hawái. Querían traer trabajadores extranjeros que les cuestan menos dinero, tampoco podían. Al principio parecía un problema interno de campesinos contra el gobierno. Pero si te acercas a verlo mejor, en sí era un problema de europeos descendientes de los misioneros contra los hawaianos locales. Los descendientes de los misioneros europeos querían todo el control de la isla para enriquecerse aún más sin regulaciones. Y el gobierno de la isla no querían, encabezado por esta señorita, la última reina de Hawái. Y así tenían tantos problemas con el gobierno que decidieron, oigan, ¿y si nos deshacemos del gobierno? Así que querían hacer un golpe de estado militar. Querían por la fuerza militar derrocar al gobierno hawaiano. Pero ellos solitos no podían, así que le pidieron ayuda a un país por ahí, pues a papá Estados Unidos. Y esta era una milicia 100% de hombres europeos. Y muchos de ellos nunca habían estado en Estados Unidos. Pero aún así le pidieron ayuda. A lo cual Estados Unidos les respondió, ¿saben qué chicos? Lo siento mucho, pero ustedes están en un país soberano. No nacieron aquí, no podemos irnos a interferir con otro país militarmente. No, no es cierto, es broma. Estados Unidos dijo, sí, vamos a apoyarles a hacer un golpe de estado. Les vamos a dar toda la ayuda militar. Los soldados van de camino a Hawái. Fue el embajador de Estados Unidos en Hawái quien arregló para que un barco militar con soldados armados llegara al puerto de Honolulu a cometer un golpe de estado en un país extranjero. Tocaron la puerta de quien fuera la reina de Hawái, Lili Uokalani. Saquearon su palacio, quemaron su diario y libros con los archivos de su gente. Y en su lugar pusieron a este señor, el dueño de la empresa Doll, como la nueva cabeza del gobierno de Hawái. Y así, violando toda ley internacional, Estados Unidos mandó ayuda militar a estos europeos nacidos en Hawái para derrocar al gobierno legítimo de Hawái. Y soldados estadounidenses encarcelan a esta última reina del reinado de Hawái y a escasas décadas de haberles abierto la puerta a misioneros e inversionistas extranjeros, El reinado de Hawái llega a su final y es anexado como un territorio de Estados Unidos. Miles de hawaianos protestaron pacíficamente y ya se sabe en el proceso. Es casi un protocolo. Aún protestando pacíficamente fueron penalizados, despedidos, multados o encarcelados. El idioma local hawaiano se prohibió en las escuelas y lugares de trabajo. Solo el inglés estaba permitido. Cambiaron la historia que les enseñaban a los niños para decirles que fue Hawái que le rogó a Estados Unidos que los salvara y por bondad y caridad les hizo el favor de anexarlos. La verdadera historia fue censurada y ya solo estaba disponible en el idioma hawaiano que como lo prohibieron, muy pocos podían leerlo. Y la nueva generación ya no se enteró de cómo los anexaron. Y así por 60 años hasta que llegó la guerra conocida como Spanish American War. Y Estados Unidos necesitaba una base militar en el Pacífico. Y en 1959 Hawái se convierte en el 50º estado de Estados Unidos. Aquí en el aeropuerto de Maui tenemos esta pared conmemorativa. Bueno, hay varias que te muestran la historia de Maui. Conforme vas caminando vas aprendiendo historia. Pero esta de aquí te muestra fotos de hawaianos que están celebrando la anexación. Felices risueños, dice statehood, que es anexación. Viene de la palabra estado, statehood. Aquí miren esa niña que contenta que ya es estadounidense. Aquí este niño vota que sí a ser un estado. Y por supuesto que había hawaianos que decían, no, qué chido que íbamos a ser gringos. Claro que lo sabían. Pero aquí te muestran solo a ellos. Como que algo muy positivo para todos los hawaianos el haber sido anexados. Que fue plan con maña, dicen algunos. Que todo esto fue planeado. Yo no creo porque es muy difícil planear a tan largo plazo la mentalidad que van a tener tus hijos. ¿Cuántas veces les ha pasado que tú quieres que tu hijo tenga una carrera y a él no le interesa, quiere tomar algo completamente diferente? Y vemos que las mentalidades políticas, culturales, no son las mismas entre padres e hijos. ¿A cuántos señores conoces que son bien religiosos y conservadores y sus hijos son liberales, ateos? Entonces yo no creo que este fue un plan previsto o preplaneado. Pero definitivamente en cuanto Estados Unidos vio la oportunidad de robarse todas estas islas, se dejaron ir sobres con todo. Eso sí es innegable. Y los hijos de estos misioneros nacidos en Hawái estaban divididos. Algunos tenían su lealtad aquí, el país donde nacieron, Hawái. Pero otros tenían su lealtad al país donde nacieron sus padres, Estados Unidos. Y nosotros los mexicanos conocemos muy bien este fenómeno. Lo vemos mucho en Estados Unidos con la comunidad México-Estadounidense. Veo que casi la mitad de mi audiencia están en Estados Unidos. Y algunos de ustedes nacieron ahí de padres mexicanos. Eres tú uno de esos chicos Mexican-American que les dicen. Te hago la pregunta. Si existe una guerra, un conflicto entre México y Estados Unidos, ¿a qué país apoyas? ¿Al país donde naciste, Estados Unidos? ¿O al país donde nacieron tus padres? México. Ya ven, está un poco complicado. Y de hecho, lo puedes ver entre los chicos que aquí nacieron. Ves que a veces tienes cuatro hermanos y dos dicen, yo apoyo a México. Y otros dos dicen, yo apoyo a Estados Unidos. Así estaban divididos los hawaianos que nacieron en Hawái de padres estadounidenses. Pero por supuesto que también hubieron algunas ventajas de la anexación a Estados Unidos. Como todo proceso de colonización y ocupación de un territorio es horrible, es triste. Pero no todo es blanco y negro. No todo es malo y horrible. También los hawaianos y del territorio hawaiano vieron algunos beneficios de haberse integrado a Estados Unidos. A pesar de que esta tierra fue arrebatada, Estados Unidos sigue siendo el país más rico en el mundo. Y anexarte a ese país obviamente trae ventajas, desarrollo. No todo es bueno ni todo es malo. Nosotros, todos los hermanos hispanohablantes en América, sabemos muy bien esto. Somos el resultado del virreinato español en América. Por supuesto que sabemos que no todo es malo en una colonización. Por ejemplo, los misioneros británicos les diseñaron y enseñaron un alfabeto especial para su idioma hawaiano. Muy chévere. Al mismo tiempo, la población local de hawaianos disminuyó un 90% por las enfermedades que los europeos traían. Por supuesto, esto fue sin querer, no fue intencional, pero para que vean, hay cosas buenas y malas. Y como todo problema geopolítico, no hay unanimidad que digas todos dicen que sí o todos dicen que no. Algunos hawaianos están muy contentos siendo parte de Estados Unidos. En su mayoría porque pueden mudarse a cualquier parte de Estados Unidos continental. Pueden irse a Nueva York, a Los Ángeles, a Miami, a la ciudad que quieran. Y esto, innegablemente, a pesar de todos los efectos de la colonización, no podemos negar es un beneficio. ¿Cuántos de nosotros, hermanos latinoamericanos, están luchando por sacarse su visa para ir a Estados Unidos, que quieres viajar y establecerte y es un problema para sacarte tu visa? Pues los hawaianos se pueden ir a la parte que se les pegue la gana libremente a trabajar y estudiar. Y se construyó el primer hotel aquí en Hawái. Ese rosita que está ahí, miren. Y la construcción de ese primer hotel desencadenó la construcción de todo esto que vemos aquí. La línea hotelera de la ciudad de Honolulu, conocida como la playa de Waikiki. Esta que es famosísima, pues es esta. Y es artificial, es creada por el hombre. Esto, la arena y las barreras que detienen las olas, para que haga alberquitas, para que nade la gente. Todo esto es artificial, no es natural. Está muy bonita la música de estos chicos. Muy armónica, muy hermosa. Y a los que me preguntaron que qué tal nos tratan los hawaianos, a nosotros los latinos, cómo nos ven, ellos nos quieren mucho. Nos tienen mucho cariño, porque se identifican con nosotros debido a lo del colonialismo. Ve que nosotros, los hispanoamericanos, construimos culturas muy chéveres a base de este colonialismo. Y ellos, pues, se identifican mucho y nos tienen mucho cariño. Pero no me crean a mí. Vengan a Hawái, sálganse de la zona hotelera y platiquen con los hawaianos. Van a ver, van a ver. Y así continúa la vida en el estado de Hawái, en la ciudad de Honolulu. Y muchos hawaianos están felices, están contentos con ser parte de Estados Unidos. Y algunos no lo están y siguen resistiendo esa ocupación. Y ya para despedir el video, les platico una historia. Estaba en la fila para hacer comida y una señora le dice a otra chica, apúrate mamacita, porque aquí es América. Y el tiempo es dinero. Le dijo, this is América. No señora, está equivocada. Aquí no es América. Aquí son las islas polinesias y están siendo ocupadas por el imperialismo estadounidense. Esta es solo mi opinión. Díganme qué piensan. ¿Deben los hawaianos buscar independencia o quedarse ya como un estado estadounidense? Los leo. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!